¿Qué es lo que ocurrió en los próximos días? Y lo que está ocurriendo en el estado Apure, el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas chavistas con una facción de las FARC disidentes, el grupo de Gentil Duarte, es quizás la derrota, yo diría la debacle militar más importante que haya tenido un ejército. En este caso, estas Fuerzas Armadas que no son de Venezuela, porque no defienden los intereses de la nación venezolana, sino que son las fuerzas que defienden un régimen. Y este tema es de la mayor pertinencia porque el destino del régimen chavista está intrínsecamente atado, irreversiblemente atado al destino de esa Fuerza Armada. En otras palabras, el colapso en el régimen chavista puede colapsar todo, pero no pueden colapsar las Fuerzas Armadas. El colapso, la debacle, la derrota del componente sobre el cual se sustenta la base de poder político y militar del chavismo significaría la desaparición, el derrumbe del régimen mismo. Y por esto, lo que está pasando ahorita en las Fuerzas Armadas tiene el mayor interés para nosotros, porque sabemos que esto va a generar unas consecuencias que son muy importantes. Yo no voy a, no, y esto debo aclararlo, no podemos llamarnos a engaño. En esas Fuerzas Armadas, los miembros de esas Fuerzas Armadas son personas que entraron allí mayores de edad, personas que tienen criterio madurez, personas que no son neutras en el conflicto político y militar que se vive en Venezuela, y quienes lo hicieron, lo hicieron no porque tengan un desinteresado amor neutro, abstracto por la patria venezolana. Los quienes lo hicieron como militares, como soldados, perdón, y quienes iniciaron la carrera desde la academia militar, lo hicieron perfectamente conscientes que se estaban poniendo al servicio de una parcialidad política determinada. De manera que no es cierto que cuando se habla de esos soldados venezolanos, bueno, son venezolanos seguramente, pero no son los soldados de la nación venezolana. Y ellos se han visto como son una representan los intereses y la agenda de un régimen que tiene intenciones muy concretas para sostenerse en el poder. Pues ellos tienen que estar al servicio de esas agendas y de esas políticas. Esto explica que el ejército chavista haya decidido tomar partido por uno de los grupos en pugna en la FARC, por el grupo de Santrichi y de Iván Márquez. Y esto es lo que ha desencadenado una serie de eventos a partir de enero de este año, donde en forma sucesiva el ejército chavista ha recibido una derrota tras derrota. Hasta llegar al punto en que han fallecido militarmente en enfrentamientos militares en esa zona han fallecido más de 20 soldados o de 20 militares. Y decimos que aproximadamente porque la manera oscura y la manera, digamos, engañosa como Padrino López maneja esta información, pues no permite saber a ciencia cierta cuántos muertos hay. Hay que confiar más en las cifras que da el grupo de la FARC y en los elementos que da el grupo de la FARC que han demostrado ser mucho más precisos en el manejo de la información y la cantidad de bajas que le han producido a las fuerzas armadas chavistas que los comunicados escuetos de Padrino López, donde prácticamente hace un desesperado esfuerzo lastimoso de manipular, de cambiar la realidad. Y la realidad no es otra que una fuerza armada que es producto del compadrasgo, que es producto donde se le rinde honores a la mediocridad y no a la formación profesional, no al mérito militar, no al mérito profesional. Bueno, lo que está viviendo ahorita esa fuerza armada es justamente en Apure el resultado de haber acumulado varias generaciones y varios años de descomposición al punto que esa fuerza armada es incapaz de producir un operativo militar eficiente y que produzca resultados. Una primera consideración que voy a hacer es la forma tendenciosa como la maquinaria propagandística del régimen y Vladimir Padrino López. Muy hábilmente ellos hablan de secuestrados y mucha gente en los medios y en las redes hablan de los militares y de los soldados secuestrados sin darse cuenta que hacerse eco de esa expresión de que están secuestrados. En realidad lo que hace es quitarle la potente carga de realidad que tiene el evento, que es que se trata de unos militares que fueron capturados y que son prisioneros de guerra y que fueron capturados en el marco de una serie de derrotas militares que el grupo de la FARC Gentil Barter le ha propinado a las fuerzas armadas chavistas. Ellos hábilmente insisten que son bueno, que son secuestrados, que además esto da pie a una serie de situaciones, por ejemplo, como esa campaña ridícula cursi que lanza Padrino López diciendo bueno, liberen a los patriotas, liberen a los soldados de manera inusual. Además, mostrando en forma vergonzosa la debilidad de esa institución que él dirige. El balance no puede ser otro que luego de que ellos decidieron inmiscuirse en estos conflictos internos de la FARC a partir de enero. Luego del fracaso de tratar de sacar del territorio venezolano al grupo de Farley que pertenece a Gentil Duarte, luego de haber recibido pues numerosas emboscadas y luego de tener en este momento un balance, decimos aproximadamente 20 soldados muertos y 8 que han sido capturados por la FARC. El balance no puede ser otro que una debacle militar y una debacle que está realmente impactando los cimientos, todos los niveles y los componentes de esta fuerza armada chavista, porque no se puede ser indiferente cuando por mucha vista que sean, no pueden ser indiferentes frente a su propia ignorancia, frente a su propia incompetencia y frente a su propia incapacidad para ejecutar las tareas desde las simples hasta las más complejas que les permitan a ellos mantenerse en el poder. Bueno, eso es lo que está a eso está llevando Padrino López, esta fuerza armada chavista en lo último que ha ocurrido ha sido algo sumamente importante, que es el que han hecho este grupo que tiene mantiene capturados a los soldados de las fuerzas armadas chavistas. ha hecho circular un video donde produce una serie de elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de analizar lo que está pasando y el posible desarrollo de hacia dónde va a ir todo este conflicto. En este video uno de los oficiales, todos aparecen por supuesto con su uniforme militar y uno de los oficiales pues lee un documento, una carta y por supuesto pues no podemos suponer que en esa situación de cautiverio en que se encuentran ellos hayan sido los creadores de esa carta, de manera que el valor que le asignemos a ese mensaje que este oficial leyó no puede atribuirsele a ellos porque están privados de su libertad. El video lo muestra con miedo, pánico en sus caras, un estado de ánimo por supuesto pues propio de una persona que está en una situación precaria. Pero lo que hay que rescatar de este comunicado es el mensaje que la FARC, no lo que los militares estos están diciendo, que en parte refleja la profunda crisis de las fuerzas armadas chavistas en Venezuela, pero el mensaje que el grupo de la FARC Gentil Duarte le está mandando no solamente al régimen de Maduro, al régimen chavista, sino a los diferentes componentes y a los grupos que operan dentro de las fuerzas armadas y dentro del propio régimen chavista. En ese comunicado, por ejemplo, ellos sin duda establecen un reconocimiento, establecen como una condición fundamental para el futuro, de ahora en adelante y hacia el futuro, que la zona de Apure es una zona que es controlada por ese grupo de las FARC. Y que si las fuerzas armadas chavistas insisten, pues van a seguir recibiendo más derrotas porque además han demostrado mayor capacidad logística y militar. De manera que la primera consideración de ese comunicado es el control prácticamente absoluto que tiene el control, vamos a decir, militar, político y social de esa zona. Cuando refieren en el comunicado de que la gente pues puede ya está regresando en paz, está regresando en paz bajo el control y bajo las leyes que establece este grupo guerrillero. Una de las frases que quizás para poder seguir propagando el miedo que cunde en la Fuerza Armada chavista, pues este oficial dice que bueno, que están deseosos, que han escuchado el mensaje del padrino López, están deseosos que esas negociaciones o esos acuerdos o esas gestiones produzcan un resultado porque ellos ya quieren regresar a su casa, reunirse con sus familias, porque han aprendido su lección. Esto lo que refleja pues es también la moral baja, la disposición, la desmoralización que hay y el efecto de este video pues está propagando ese sentimiento prácticamente de desesperanza de pertenecer a un cuerpo que es absolutamente incapaz de articular la defensa de uno de sus miembros. Pero hay algo más muy importante y es que pareciera que en esta dinámica donde el grupo de Santrich y de Iván Márquez de la FARC tienen una identidad instrumental, orgánica con el régimen de Maduro, bueno, el grupo de la FARC de Gentil Duarte ha decidido reconocer la jefatura militar y política a Diosdado Cabello. Y esto es algo que no se puede pasar por debajo de la mesa. Estas alusiones que hace ese comunicado no son casuales. Esto es porque este grupo de la FARC sabe que hay conflictos y hay ciertos, hay una serie de contradicciones que se siguen profundizando en el seno del régimen chavista. Sin embargo, estas contradicciones no terminan de estallar porque hasta ahora, hasta Apure, no habían tocado el punto neurálgico del régimen que son sus propias fuerzas armadas. Con estas derrotas que han sufrido, con la desmoralización que hay, con el miedo, con la deserción de numerosos oficiales y soldados que los despliegan en Apure y cruzan la frontera y se van. Con el robo de armas que soldados para vivir, al menos esa es la excusa, se las venden, se las entregan, se las cambian, se las dan en trueque a la guerrilla. Bueno, lo que hay es una situación realmente de una profunda crisis. Y en esa crisis que, siendo de la Fuerza Armada chavista, también es una crisis del régimen chavista, entonces el grupo de Gentil Duarte desea tener una identidad como el otro grupo la tiene con Maduro. Ellos están estableciendo, le están reconociendo jefatura militar y política a Diosdado Cabello, a quien este militar, este oficial, le dice, le alude, no como diputado de Diosdado Cabello, sino mi capitán de Diosdado Cabello, mención que no se puede considerar casual porque en realidad ellos están tratando de establecer una conexión. Y esta conexión lo que permite es que muchos factores, producto de esta descomposición que hay, producto de este desacomodo que hay dentro de las Fuerzas Armadas, comiencen a mirar a Diosdado Cabello como una posible salvación de su propia institución. Lo importante es entender que estamos frente a una situación que va a producir inevitablemente consecuencias. No quiero decir con esto que estamos hablando de militares que de la noche a la mañana van a cambiar todo su esquema militar, ideológico, criminal de sumisión al régimen. Estamos hablando de que esto puede producir una situación en la cual, buscando su propia supervivencia, basado en las derrotas que ha venido recibiendo la Fuerza Armada chavista, basado en el fracaso, en la incompetencia, en la mediocridad, en la convicción de que Padrino López, junto con Maduro y Ceballos y Chazo, y el conjunto del alto mando militar del CEOFAM, resumen, supuran lo mayor de la incompetencia para sostener al régimen mismo, que es lo que les permite a ellos sobrevivir. Es muy probable que esto comience a generar una serie de reacciones que busquen no el retorno de la legalidad o del Estado de Derecho a Venezuela, sino la supervivencia del régimen por la vía de tener que liquidar a los elementos que están causando el derrumbe del mismo régimen, tales como Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, el señor Ceballos y Chazo, y todo este conjunto de operadores que han creado, digamos, toda una serie de complicidades dentro de las Fuerzas Armadas, pero que es un sistema que ha sido muy eficiente hasta ahora para someter a la población civil. Este sistema, por supuesto, ha operado con la mayor efectividad cuando se tienen que enfrentar estos grupos militares, las FAES y las Fuerzas Armadas chavistas, en contra de una población civil indefensa, desarmada. Pues bueno, nadie puede dudar de la fortaleza del régimen. Pero cuando a estas mismas Fuerzas Militares se les pone con un par, que por cierto no es ni siquiera, digamos, con un ejército profesional como el ejército colombiano, sino con una facción de una facción de las FARC. Bueno, prácticamente esta facción hizo arrodillar a Vladimir Padrino López al punto que en lugar de articular una operación de rescate de estos ocho militares que fueron capturados, lo que ha hecho es un ruego público a la Cruz Roja y hacer unos hashtag y unas campañas en Twitter. Sus propios colegas militares chavistas, por supuesto, dicen que es el colmo de la ridiculez y la cursilería de este señor Padrino López, que prácticamente ya está superado y desbordado por toda la crisis que se está viviendo. Hay que tomar en cuenta que para terminar, digamos, de argumentar de que realmente Padrino López no tiene ni la menor idea de dónde está parado y él cree que todo lo puede resolver con estas campañas mediáticas. Bueno, él dijo, así como anunciaron por vía de redes sociales que había un supuesto meñique del señor Jesús Santrich, bueno, Padrino López tratando de levantar una moral que desaparece que se disipa en las Fuerzas Armadas Chavistas, dijo en los meses de febrero y marzo que, bueno, que habían capturado a algunos guerrilleros y que habían... Bueno, nadie sabe ni los nombres de los guerrilleros, nadie sabe absolutamente nada. Lo que se sabe es de la familia en Apure, que fueron masacradas por las fuerzas militares chavistas. Esos nombres sí se saben. Ahora, a diferencia de esas declaraciones que da Padrino López, bueno, la FARC Gentil Duarte le está mandando un video con caras, con nombres y apellidos, con rangos y uniforme militar de sus propios militares que fueron capturados. No hay la menor duda, por mucho que se le quiera adornar, que estamos frente a una derrota militar. Y mientras Padrino López, pero peor aún, mientras Nicolás Maduro, que es el comandante en jefe de esas Fuerzas Armadas, que ha establecido la mediocridad y la incompetencia como el estándar para poder moverse en esa Fuerza Armada, mientras eso se mantenga, bueno, esa Fuerza Armada va al colapso. Y al colapso irán todos sus negocios y todos sus intereses asociados a ese tipo de redes de complicidad que ellos mismos han establecido. Yo no tengo mayor información de lo que está pasando dentro de las Fuerzas Armadas, pero simplemente lo que hago es observar lo que está ocurriendo, información a la cual todos tenemos acceso. Y esto me da a mí para entender que es casi inevitable que la derrota y la debacle militar que ha sufrido la Fuerza Armada chavista en Apure va a llevar a crear importantes enfrentamientos dentro de esas Fuerzas Armadas que posiblemente puedan terminar repercutiendo con importantes cambios en el régimen chavista. No estoy hablando de que esto va a terminar en unas elecciones y que creo que vamos a ver en las próximas semanas un proceso de purga dentro del régimen y habrá una lucha muy importante en la cual personajes como Nicolás Maduro, Vladimir Patrino López y Diosdado Cabello serán los ejes de esos nuevos eventos. Para los venezolanos, lo único que podemos celebrar es que haya el debilitamiento de una fuerza que ha sido represora y opresora de la población civil desarmada y que cualquier evento que conduzca a debilitar o a implosionar al régimen chavista hay que alentarlo porque esto nos pondrá más cerca de la liberación como nación política. Gracias. Gracias. Gracias.